Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a compartir con ustedes un unboxing de mi Tamagotchi IBL en inglés. Pero primero quería mostrarles, quería compartir con ustedes una serie de logros con mis Tamagotchis. Primero quería mostrarles este que es mi Tamagotchi B4. No sé si vieron el video de mi colección en donde lo muestro y explicaba que este es uno de los Tamagotchis más difíciles de obtener los buenos personajes. Así que para mí es un gran logro haber obtenido a este personaje que es Baiolechi, también conocido como Flauerchi o Furawachi. Y lo pude obtener en este Tamagotchi y la verdad que me sorprendió porque sí, lo cuidé bastante bien pero no pensé que me iba a tocar un buen personaje. Así que les voy a mostrar cómo se ve. Ay, muy tierna. De cerca. Y por otro lado, sigo jugando con mi Tamagotchi Mini, pueden creerlo. Es el Tamagotchi con el que más jugué de todos mis Tamagotchis. Es que como es fácil de cuidarlo, es perfecto para jugar junto con otros Tamagotchis que por ahí son un poco más demandantes o mascotas virtuales también demandantes. Y el domingo se acabó las baterías que tenía desde septiembre cuando llegó. Y ahora se las cambié y sigo jugando y me tocó cuchipachi. Bien, ahora sí vamos a lo que quería hacer en este video, que es el unboxing del Tamagotchi IDLE a pedido de Marcos Full. Así que, bueno, voy a sacarlo del papel. Este es el manual de instrucciones. Ahí está, a ver. Ahí está. Vamos a ver si enfoca. Ah, no sé si se ve las cositas en inglés. Y por último, el Tamagotchi. A diferencia de la versión en japonés, este no incluye baterías, así que si se los van a comprar, tienen que comprar dos baterías AAA, que yo ya las compré y las tengo aquí. Voy a hacer el unboxing de las baterías también. ¡Suscríbete al canal! Está en inglés, como pueden ver. Vamos a ponerle la tapa. Y ahí está el pequeño huevito. Bien, simplemente recordarles, si no leyeron la entrada de mi blog, que la manera en como pueden diferenciar el Tamagotchi en inglés y en japonés es que el que está en inglés viene con un empaquetado blanco, mientras que el que está en japonés viene con un empaquetado del mismo color del Tamagotchi adquirido, como en este caso. Y ahora voy a esperar que nazca y sigo con ustedes. Bueno, ahí nació el Tamagotchi y ahora vamos a ver las características. ¡Ah! Está todo en inglés, qué lindo. Una de las diferencias con el de la versión en japonés es que esta versión no trae el nombre del Tamagotchi acá arriba. Así que ahí, bueno, marca el género, la generación, el peso, el año, el nivel de hambre y felicidad. Después, la heladera. Miel, restaurant, tamamiel, snack. Genial poder entender todo esto. Toilet, que no va a querer. Y bus. Vamos a ver todas las características. La ira al arcade. Juega juegos y obtén puntos, significa eso. Todo en inglés. Como pueden ver. Hamburger. Que es el juego de Wuchi Pachi. No good. Bien. Ahora el Donut Park, que en general mantienen unas conversaciones ahí. Va a ser interesante ver qué dicen. Ah, no hay nadie. Ahí está. Dice... Repochi, aquí puedo hacerte una entrevista. ¿Qué snack te gusta? Eso es lo que le está diciendo. Ah, es un reportero. Está bueno saber qué dicen. A ver, otro. A ver, otro. A ver si aparece otro personaje, con suerte. Ah, no aparece el perrito. Ay, justo. Esa es mi... Mi mascotita favorita es esa. De hecho, en mi otro Tamagotchi, obtuve este perrito. Ay, es muy tierno. A ver este. Hook up. Use. Daily item. Play theme. Mailbox. Rare. A ver, esto. Notebook. Pet list. Friends. Album. Bueno, en esta parte les voy a mostrar mi otro Tamagotchi. En ese sector lo que aparece es... Ahí donde dice Notebook. Allí aparecen... Hay 32 personajes con los que se puede obtener los Tamatomos. Y acá básicamente van apareciendo aquellos con los que ya se obtuvo los cuatro Tamatomos. Que ya expliqué en otro video cómo obtenerlos. Estos son todos los personajes con los que ya obtuve. Y después, el segundo ícono. Pet list. Es la lista de las mascotas ya adquiridas. Esas son las que yo adquirí. Y esta es mi favorita. Que era la que les decía recién. Van apareciendo los nombres. Habrá que ver si en esta versión también aparecen los nombres. Y Friends. Supongo que son los amigos con los que conecto. Así que quiero probar eso. Quiero probar a ver si se conectan entre sí. Ups. Vamos a darle comer porque si no... No me va a dejar seguir jugando. Uy, perdón por la calidad de este video. La verdad que no pensé que me haga tantos problemas. Mi cámara. A ver qué más quiere. No sé qué quiere. Vamos a darle candy. Quería comer candies. Bien. Vamos a conectarlos. O intentar al menos. A ver si se conectan. Play. Supongo que play. Vamos a ver si se conectan. Al parecer no. ¡Ay! No, no te puedo creer. Se conectan. A pesar de ser... Estar en diferentes idiomas. Uy, genial. Esto es lo que siempre quise saber. Pobre. Ay, quedó triste. A ver otro. ¡Ah! Adel swap item. ¿Qué será eso? No sé. No tengo idea. Give, take, small, take. Ay, no sé. No sé qué ítem. Bueno, ese. Qué sé yo. Esta es la primera vez que estoy haciendo esto. Así que disculpen por... Qué lindo. Qué lindo. No, qué lindo. La verdad que no pensé que se conectarían. Bueno, en realidad, tomando en cuenta que los juegos que están para la versión japonesa funcionan en japonés. En la versión americana supuse que también se conectarían, pero no estaba segura si se conectaban o no. Porque no hay videos sobre esto en YouTube, así que me complace ser la primera. Que haya hecho un video conectando la versión japonesa con la versión en inglés. Y ahí se van a sacar unas fotos. Al parecer. Ay, se fue con el perrito y todo. No, no. Uy, aparece en inglés. No tengo idea de qué pasó ahí. Bien. Y propose es para casarse. Así que no se van a poder casar todavía. Porque no es lo suficientemente grande este para casarse. A ver, creo que ya les mostré todos los ítems. De cada icono. Sí, ya está. Bien, bueno. Eso es todo en relación a mi Tamagotchi IDL en inglés. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y que si les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchi y mascotas virtuales, se suscriban porque voy a estar subiendo más videos. Adiós.